Me van a decir un poco extraño, raro, porque yo hace un tiempo hice un video de que cambié mi aviario a un aviario de exterior, ¿verdad? Y que yo veía mejor un aviario de exterior porque era mi manera de pensar y bueno, era eso. Pero, la verdad, ahora pensándolo mejor, prefiero un aviario de interior, es decir, dentro de un local, una casa, dentro de un cuarto, donde sea, pero un aviario en interior, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque me di cuenta ahora que iba a pasar a Blanquito y a Blanquita a la ola de las, digo, a las aulas de cría y me di cuenta que es mejor en interior porque cuando fui a agarrar a Blanquito, Blanquito se me escapó y revoloteó por todo el patio. Gracias a Dios que no fue un vuelo tan alto ni que se preocupó en irse lejos. Entonces, menos mal que fue aquí mismo en el patio, los perros estaban atentos, pero no había ningún gato que, lo bueno, los perros nada más lo vieron así como que, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Pero si hubiese habido un gato como Mancha que está por allá arriba, hubiese sido mortal para el periquito. Pero bueno, en fin, por eso digo que ahora prefiero un aviario de interior donde yo puedo agarrar los periquitos y no hay problema si algunos escapan porque están dentro de un local, una casa, un cuarto donde tú los quieras tener en interior, pero los tienes en interior, no los tienes afuera, es al aire libre donde se te pueden escapar y pueden, bueno, morirse, papearse. Pero yo también tengo otra opción, si quieres tenerlos en exterior y tienes un patio libre como es el mío, en todo esto, desde más o menos allí donde está ese muro, poner malla metálica hasta aquí, recto, y luego, como queda un espacio, poner ahí malla metálica y, bueno, ya el periquito puede estar volando por aquí mismito. No hay necesidad de que se te muera porque no está por aquí, al menos que un gato venga y te lo mate si es que tienes gatos. Pero bueno, esa sería una solución para un aviario de exterior, pero la verdad no me gusta, prefiero un aviario de interior donde no hay problema de que se vaya a escapar, no hay problema de que algún gato se lo vaya a comer, no hay problema de que un perro se lo vaya a comer, no hay problema de nada. Entonces, por eso, prefiero un aviario de interior actualmente. Entonces, bueno, chicos, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video. Adiós.